Pues el siguiente signo que nos encontramos es Tauro, por supuesto, vamos a verle cómo le va a ir a nivel económico, en el amor y a nivel energía vital y bienestar, pues bueno, a ver cómo se les presenta este mes de marzo para ellos. Bueno, esta, desde luego, este mes pues va a ser en el cual vais a poder, amigos Tauro, pues empezar a encontrar esa tranquilidad, esa estabilidad que estabais echando tanto en falta. Vosotros seis personas muy trabajadoras, vosotros seis personas muy ahorradoras y entonces ¿qué ocurre? Este desequilibrio que habéis estado viviendo hasta este momento, esta incertidumbre a nivel económico y a nivel laboral, pues la verdad es que os tenía bastante desequilibrados. Bueno, pues con este mes va a llegar la oportunidad precisamente de eso, de que ya empecéis a relajaros y que dejéis esa desesperación que últimamente os estaba pues ahí atenazando. ¿Por qué? Pues porque las cosas, ya veréis, como prácticamente desde el principio van a ir cambiando, vais a ir viendo que esos frutos que con tanto trabajo y con tanto esfuerzo habéis ido plantando, pues empiezan a verse, ya empiezan a florecer todo lo que habéis estado ahí, como ya digo, plantando con anterioridad. Entonces solamente os queda ahora mismo, pues cuidar. Es decir, que no dejéis de trabajar y no dejéis de tener ese impulso, pero ya con más tranquilidad, ya viendo que ese esfuerzo pues está dando sus frutos, su resultado. Así que tranquilo, dejad fluir un poquito todo esto y como se solía decir, despacito, pero sin pausa. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué ocurre en el amor para nuestros amigos y amigas de Tauro? Bueno, pues bueno, que la verdad, debido a toda esta preocupación que habéis tenido a nivel económico, pues hace que tengáis un poco olvidadas vuestras, vamos a decir, atenciones con la pareja, ¿eh? Si la tenéis, porque se ve que habéis estado más metidos en toda esta problemática y que fijándoos que no estáis solos, fijándoos que tenéis que tener una atención hacia la persona que convive con vosotros o que queréis. Entonces, ¿qué ocurre? Sería un momento propicio, pues para que empecéis desde luego a ir prestando más atención a esta persona y que vendría como muy bien que le hicieseis algún regalo, que le demostrarais alguna atención por encima de lo que es la normalidad. Así que, desde luego, yo no me lo pensaría, me rascaría un poquillo el bolsillo y desde luego buscaría ese regalo, esa atención y con qué sorprender a vuestra pareja. Si no tenéis pareja, bueno, pues la verdad es que para que entrara esa persona ideal en vuestra vida, pues tendríais que hacer un pequeño esfuerzo ahora mismo, pues para quitaros esas capas, para quitaros ese aislamiento en el cual os habéis ido metiendo sin daros cuenta, debido a lo que os he estado comentando antes, ¿no? O sea, que habéis estado muy metidos en los problemas que a nivel económico y a nivel laboral, pues habéis venido sufriendo en este tiempo atrás. Ahora las cosas cambian, ahora vais a ver que hay oportunidades que se abren esas puertas, como siempre digo, pues entonces es el momento de que os sabráis también vosotros, de que empecéis a mostraros más tal cual sois, que empecéis a cultivar un poco más las amistades y los contactos y sobre todo, pues que abráis vuestro corazón. ¿Qué ocurre a nivel salud? Bueno, que todo esto que hemos estado comentando, toda esta situación, que a nivel de darle muchas vueltas a la cabeza por el tema económico y por la situación laboral, pues os ha creado un estrés y una ansiedad, pues francamente grande, y os están empezando a perjudicar a nivel, sobre todo, psicosomático. Podéis estar notando, pues, bastante presión en la espalda, dolores de cabeza, y entonces esto es, precisamente, motivado por lo que os estoy comentando. Así que, lo que tenéis que buscar es una manera de relajaros. Y, también, tenéis que prestar mucha atención, amigos y amigas de Tauro, a lo que coméis y a lo que bebéis. Y, porque, desde luego, tenéis que cuidar un poco más esos excesos que parece que últimamente os habéis permitido. Y, sobre todo, hoy tenéis que buscar la manera de descansar más. ¡Gracias!